¡California cabrones! Déjame agarrarme Aquí está mi homie, aquí nomás Ay Dios mío, puro pinche raider Quiere, quiere esto, esto es lo que quiere Pero estoy a dieta Está en dieta, no, no, no Ahí está, mira, ahí está Están mis famous ribs Chicken wings Aquí están hablando de política, vamos a escuchar que es lo que están platicando, acérquense para acá Acérquense para acá Estamos bien chismosos Ay Dios mío Bueno, tus árboles están cayendo ¿Qué opinas? Yo pienso que Tony Boy Tiene la culpa porque tú no cortaste bien ese árbol Si lo hubieras cortado bien Ha podado ¿Pero sabes qué? Está bien wey porque yo no lo corté Pero lo podías cortar, dije Dijo que no lo corté bien ¿Sí o no? Dije que la ve Yo no lo corté Ay Dios mío Ay Dios mío Mami, mami, dile Mami, mira cómo lo educó Mi mamá lo educó Mi mamá es su hijo Él es su hijo de mi mami Ese me cayó la pinche agua Que está viviendo Estamos en Pero va a comenzar el game Quitamos Le dejamos con la rueda No fue mi mami O con Tony Boy Ay Dios mío, la dejamos con Tony Boy Le dejamos con la rueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!